Buenos días, mis panas y señores. Buenos días. Buenos días. Respondan, coño. Respondan, coño. Miren que es difícil, ¿eh? Miren que es difícil. Miren que es difícil, ¿eh? Fallar. Fallar es difícil, ¿eh? Y ustedes falláis los muillos. Tú el primero. ¿Cómo que tú el primero? Porque se me ha... A una bala va, ahí le voy, ¿eh? Escucha, 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 escucha. ¡No! ¡Noooo! ¿Me ayudas a que Star me desbanee? Que me dijo que si prometía no volver a hacerlo, lo me desbaneaba. Dice OE001. Dicen que os diga hola de parte de OE001. Está baneado dos semanas de mi canal. No, no me lo nombré más. De verdad, tío. No me lo nombré más. Qué pesado es ese puto Chapas, tío, de verdad. ¿Lo desbaneo? Chat. Tengo dos rosas y una es para uno de vosotros. Ah, es Star. Coño, por fin encontró. Feliz cumpleaños, Star. Ay, felicidades. Feliz cumplestar. Feliz cumplestar. 36. ¡Hostias! ¡Hostia! No, entró un fotógrafo. Ander, ander. Me matan, me matan, me matan. Corta, corta 10 de vida. Me muero, me muero, me muero, me muero. No, de nada, 10 de vida. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Muy bueno. El de la shorty, hola. Coño. Nada, van todos sus escopetas. Estamos jugando al Fortnite, tío. ¿Qué es esto? La race en Fortnite, ¿verdad? ¿Tero piña? He intentado meter doble fun con la máquina. La raza de 30 de vida. Qué bien. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Dios, qué asco el niño Fortnite de mierda! Oye, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Podéis dejar de llorar y gritar, tío. La puta race está más tiempo en el aire que en el suelo. Es que me suda la polla, estoy intentando cruchar una puta ronda, tío. Eh… Feliz cumpleaños, está. Feliz cumpleaños, tío. Oye, vaya flicazo le he metido a la reina. Ya sé que cumplir 33 tacos es duro, pero a ver. Otra ronda solventada por Dani el niño con gui. Popping. Me hizo corte el popping. ¿Por qué quieres trolearla, hijo de puta? Que me hizo corte el popping, bro. Joder, con la escopeta de polla. Escopeta de polla. Escopeta de polla. Pero tú eres un hijo de puta. Tú eres un hijo de la grandísima puta, tío. Qué barbaridad, tío. Me cago en tu puta estampa, tío. ¿Me pibes aquí? No. No ha ocurrido eso. Sí, sí, está todo el mundo aquí. Me he matado una moch. Ah, que Paula estaba aquí y no me ayuda. Tío, es tu cumple. Quería que después seas el protagonista, ¿sabes? Hola, buenas, supongo. Pues flasheo, flasheo todo lo de under, eh. Ya somos dos mil cuatrocientos un suscriptores. Eso quiere decir que en cualquier momento me podría chupar mi propia polla. Pues tiene que, ¿no? ¿Cómo haces para que salga así la gente del Discord? Es con un overlive. Sí, la verdad que hoy estoy full Phantom Player, sí. Un pedazo de polo. Una polla, tal, una polla. Una polla, tal. Una polla, tiktoker. Una polla. ¡Ande! ¡Ah! ¡El T-Toker! ¡El T-Toker! ¡Detrás! ¡Sete! ¡Sete! ¡El T-Toker! ¡No, no, no, no! La que hice, eh. Qué puta barbaridad, tío. Oye, son muy terribles. ¿Rompe en medio? ¿Por qué tu tarjeta estaba desactivada? ¿Por qué es desactivado? Ya no lo he entendido, tampoco. Hostia, le he dejado hace 40 de vida. Lo podrías haber matado de un tiro. En lugar de eso, has dejado que se cure. Sí, o podría hacerme un tremendo bajote. Está bueno. Hostia. Bueno, vale. Paula, ¿por qué eres tan Chernobyliana? Oye, Paula está muteada. ¿Por qué no habla? Paula, ¿hola? ¡Eh, que está adentro ya! A ver si se le ha activado el bot. No, pero si yo... Yo he visto lo del bot. ¡Flaseo! He flasheado todo corta, eh. Tres cortas, chepan. Que sigue ahí a la derecha. Tío, son unos tristes sinvergüenzas esta gente, eh. ¿Y en medio? Sai Dani, cúreme, porfa. Sete, sete. Se suena la piña. Piña, piña. Es muy buena. ¿La quieres? Madone, el aire con un Reckler. Mi madre, mi madre, mi madre. ¡Me comó una polla! No tengo nada. Bueno, no tengo nada. ¡Mira, mira! Pero... Mira. Hay que ir para, hay que ir para. Los estoy smokeando, eh. Los he smokeado. ¿Nos puede venir alguien por detrás? Que no tenemos nada puesto. ¿Puede haber muerto? Smokeo arriba. El último arriba. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Madre mía! Me voy, me voy, me voy, me voy. Y hasta Paula baiteando, tío. Pero ¿y esta ulti tan mala? Que les da todo A. Esa ulti de mierda. Deje trabajar, era baiteo. ¡Nos vamos! ¡Vamos! Hay un tío en corte. Chupa la compel. Tengo una idea, vamos C. Paseó todo el side, eh. ¿Está? ¿Está la backside? La... La rápida. ¡Joder, 80! ¡Qué robot! ¡Qué puto robot! ¡Qué puto robot! ¡Qué puto robot lanzé! ¡No, tío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Que me he pillado el huevo con el monstruo! No puede ser. Ahí me están grabando. ¡Qué bien! El agrícate. ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Qué bien! Gracias por ver el video.